saludos amigos de masterb365.com bienvenidos a nuestra programación especial de hoy martes correspondiente al hipódromo de par racing por cortesía de masterb365.com que cada día te da más saludos cordiales y recuerden hacer todas sus apuestas en masterb365.com también este espacio llega a ustedes a nombre de nuestra suscripción para los hipódromos americanos entre ellos los trinpar vermo y en el día de hoy para par racing se puede suscribirse por 0 4 14 2 4 8 17 6 1 dos marcas por carrera cuando son fijos uno solo y tres super fijos incluyendo el de la última para buscar pollito en braza para la casa toda la semana y también tiene incluida la información del popular socio para los parley tanto en la mlb como la nba y la nfl todo esto por tan solo cinco dólares semanales suscríbase por 0 4 14 2 4 8 17 6 1 y quiero invitarlos a que esta noche estén pendientes que haremos un programa especial sobre la bridesco 2021 a través de nuestra página o nuestro blog es por épico tv.blogspot.com y ahí podrán bajar los retrospectos ya en español de la bridesco del día viernes y del día sábado estaremos dando nuestros favoritos para ambas reuniones en vídeo que tenemos grabando esta noche así que estén pendientes marcas fijos análisis en un programa especial de la bridesco 2021 por cortesía de masterb365.com bien vamos ahora con los pronósticos para la jornada esta tarde en par racing que comienza a las 12 y 25 mil 700 metros en arena y estaremos con i love charlie brown el número uno este ejemplar viene llegar cuarto tercero nos gusta como primera marca y enemigo city goal el número 5 1 y 5 en la primera carrera de par racing esta tarde en la segunda vamos a jugar baron me da un ejemplo que nos gusta un mundo sugar streak número 2 esta lleva bien en llegarse quinta anteriormente tercera está amenazando con una victoria y el emiguel dice mike's league mid hard shop la número 4 que ha bajado así que estas dos en la segunda carrera de la tarde en la tercera son 1200 metros league wikin el número 4 nos gusta esta yewita y como enemiga kikakashi la número 3 3 y 4 en la tercera carrera en la cuarta no manejamos los retirados estén pendientes de los mismos a través de las redes sociales aquí nos gusta bastante en mccrean legacy la número 6 que es la gran favorita y la jugaremos con características de fija fija el 6 en la cuarta carrera mientras que en la quinta son 1600 metros nos gustan star sim el número 2 con jeremy laprida con características de fija también en la sexta carrera vamos a jugar a booster bruno el número 2 booster bruno número 2 y whisper spring el número 4 2 y 4 en la sexta competencia en la séptima son 1400 metros en arena y aquí nos quedamos con mike y yo furnoy número 1 el número 1 esta lleva viene corriendo parejita trabajó mil en 61 nos gusta para ganar y enemiga wonder city la número 5 en la octava carrera son 1600 metros en arena para llegar a tres y más años froster angel la número 2 nos gusta bastante esta lleva debe estar decidiendo y como su más acérima enemiga allí así la que lleva ángel a ciro castillo así que está dos en la octava carrera en la novena son 1600 metros y aquí jugaremos style hydrante número 5 y running warrior el número 7 en la décima 1100 metros en arena una prueba donde nos gusta bastante bronce número 2 bronce número 2 de ejemplar debe estar decidiendo y como enemigo en todo caso de bronce jugaremos a chip yupis line ring el número 10 yupis line ring el número 10 en busca del pollito en brazo para la casa bueno entonces que esta noche tenemos con este programa especial de la bridesco ya con nuestros favoritos para el día viernes y para el día sábado de manera que tengan ya un adelanto de lo que será esta maravillosa jornada y también recordarles la suscripción por el 0 4 14 248 17 61 hagan todas sus apuestas en master b365 puntocom muchas gracias por estar en sintonía y nos veremos en una nueva oportunidad